Caillou en el mercado ¡Buenos días, dormilón! Pero Caillou no quiere salir de la cama. ¡Mira! ¡Está nevando! Caillou corre a mirar por la ventana. ¡Guau! ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Vamos a vestirnos primero. Luego veremos. Caillou intenta verter sus cereales, pero no sale nada. ¡No hay cereales! Vamos a buscar algunos en el mercado. Tenemos que comprar cosas para hacer un pastel sorpresa especial. ¡Un pastel! ¡Sí! Caillou se puso su chaqueta y sus botas. Él alzó a Gilbert para ver si también querría ir al mercado. ¡Gilbert! ¿A dónde vas? ¡Gato tonto! Afuera, los copos de nieve le hacen cosquillas en su cara. Él saca su lengua afuera y atrapa a algunos. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Sí, Caillou, pero primero debemos ir al mercado. Cuando llegan al mercado, Mami pone a Rosy en el asiento del carro de comestibles. ¡Yo quiero subirme al carro también, Mami! ¡Vamos! ¡Tenemos muchas compras que hacer! Caillou y Rosy ayudan a Mami a encontrar las cosas que necesita. Caillou toma un paquete de galletitas de un estante. ¡Estas son buenas! Vamos a tener un pastel sorpresa especial. No precisamos galletitas. Caillou quería las galletitas, pero las regresó al estante. En la caja, Mami ayuda a Caillou y Rosy a salir del carro. Caillou, por favor, cuida a Rosy. Caillou toma de la mano a Rosy. Pero él estaba pensando en las galletitas. Él soltó la mano a Rosy y se fue a buscar las galletitas. ¡Caillou! Caillou va y viene por los pasillos buscando las galletitas. De pronto, se detiene y mira alrededor. Él no ve a Mami. ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami! Allí está ella. Mami parece preocupada. ¿Qué sucedió, Caillou? ¡Te fuiste! No, tú te fuiste. Ella le da un gran abrazo. Pero me alegro que nos hayamos encontrado. Vamos a casa. Mami, me perdí. Lo sé, Caillou, pero ahora estás en casa y es hora de hacer el pastel sorpresa especial. Pero yo quiero hacer un muñeco de nieve. Haremos un muñeco de nieve aquí, en la cocina. Mami hornea un pastel y lo cubre con helado blanco. Caillou y Rosy lo decoran con dulces. El pastel sorpresa especial es un muñeco de nieve sorpresa especial. La cocina y Rosy lo cubre con dulces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!